La Universidad y el Coalegio México Unión nacionalista con fuerza grande en la Sabiduría y verdad, de ellas mi clubes étricas Hermanadas ellas con hermosa libertad Con espíritu humanista y responsabilidad Abrazamos el destino propio y a nuestro México amar Es la disciplina pura, nuestro arte personal Es virtud que lleva segura a la excelencia profesional La Universidad y el Coalegio México Unión nacionalista con fuerza grande en la Sabiduría y verdad, de ellas mi clubes étricas Hermanadas ellas con hermosa libertad Nuestro escudo nos revela regalable potestad Y al sol como ser supremo con su amor y su piedad Esperanza, amor, pureza, valores que ahí están Y que los tres todos simbolizan a nuestra insignia nacional La Universidad y el Coalegio México Unión nacionalista con fuerza grande en la Sabiduría y verdad, de ellas mi clubes étricas Que más ganadas ellas con hermosa libertad Además de mí, a mi clubes étricas Que más ganadas ellas con hermosa libertad